Un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este video vamos a hablar de un video anterior que muchas personas estuvieron visualizando en su momento y que ahora me han escrito porque he estado revisando los comentarios, me han escrito desde hace mucho tiempo diciendo que ese enlace que compartí en ese video ya no funciona. Yo estuve revisando la herramienta y la verdad es que la herramienta todavía funciona, sin embargo, aunque esta herramienta funciona, he encontrado una muchísima mejor. Tiene algunas limitaciones porque no es completamente gratis, sin embargo, te da la posibilidad de hacer transcripciones de una buena cantidad de tiempo y sobre todo que de alta calidad. Así que voy a compartir con ustedes el paso a paso de cómo se pueden registrar en esta herramienta, cómo la pueden empezar a aprovechar de tal forma que puedan hacer sus transcripciones de una forma mucho más rápida, de mayor calidad, porque no van a tener esos fallos que había con la herramienta anterior. Así que espero que les sirva, que la puedan implementar día a día en sus proyectos y nos vemos dentro del video. La herramienta con la que vamos a trabajar se llama podcastel.ai. Aquí te dejo el acceso para que vayas directamente a ellas. Vamos directamente a la opción de transcripción que aparece aquí. Lo que nos interesa es Speech to Text Conversion, es decir, que nos da la opción de una hora de transcripción. Ya en el plan de pago, en el Storyteller te da la opción de 10 horas de transcripción y en el plan pro te da la opción de 25 horas de transcripción. Vamos a ingresar a la herramienta, nos vamos a loguear. Mira que es muy fácil, te puede loguear con una cuenta de Google, una cuenta de Facebook o con una cuenta de Apple. En este caso va a ser loco en la de Google. Ingresamos, elegimos la cuenta. Ya estamos dentro de la interfaz. Y mira lo siguiente, aquí tenemos un menú en la parte lateral izquierda donde tenemos diferentes opciones. Vamos a ir directamente a la opción de transcripción. Y yo aquí tengo unos audios que ya tengo pregrabados, en este caso. Aquí hay dos opciones. La primera, si vamos aquí a la opción de crear, vamos a darle clic en Recording. Mira, aquí está la opción. Podemos ponerle el título. Es decir, que vamos a poner aquí audio 01, por ejemplo. Y aquí le vamos a marcar la opción de solamente audio. Acomiendan que marques esta opción de que estoy usando unos audífonos para que se elimine el tema del eco, para que no haya interferencia. Y aquí aparece el enlace. En caso tal de que esta pista de audio la quieras compartir, está el enlace de Podcastel para que lo puedas compartir en cualquier red social o con quien quieras compartir el audio directamente. Le vamos a dar clic en Enter Studio. Muy importante, aquí está la opción de herramientas de configuración. Y nos da la opción aquí de elegir, bueno, en este caso si tuviéramos un video sería la cámara. Aquí para que verifiques que estás con el micrófono adecuado, con el micrófono que selecciones el que es. Y la opción de los altavozes también para que verifiques que estás con las herramientas bien configuradas. Y aquí algo muy interesante es la cancelación del eco. Aquí puedes marcar esta opción y ya queda activo para que no haya eco en la grabación. Muy importante esto para la calidad. Una vez tengamos esto listo, tenemos aquí la opción de darle clic en empezar a grabar. Le damos clic y empieza la cuenta regresiva y vamos a empezar a grabar. Aquí estoy compartiendo, voy a grabar este pedazo del audio. Estoy compartiendo este audio para que hagamos un ejemplo con la herramienta podcast de tal forma que podamos hacer una transcripción directamente desde la herramienta. Así que espero que les sirva y vamos a mirar cómo ha quedado esta prueba. Para terminar le vamos a dar clic aquí en esta opción del teléfono de colgar. Y nos dice que si queremos permanecer aquí o si vamos a abandonar el estudio. Le decimos dejar el estudio y empieza que la grabación está siendo cargada. Esperamos. Aquí ya aparece el audio, se está procesando. Mira que aquí aparece el nombre de la pista, la fecha. Ya nos ha quedado listo aquí para que podamos visualizarlo. Vamos a darle clic en editar. Y mira lo siguiente. Nos dan la opción para editar esa pista de audio. Sin embargo, lo que nos interesa es hacer la transcripción. Si utilizamos esta opción sería darle clic derecho sobre la pista de audio. Y nos aparecen diferentes opciones. En este caso, lo que nos interesa es transcribir. Le damos clic. Aquí nos aparece este cuadro de diálogo que dice número de participantes, número de speakers. Es decir, si estamos hablando de un podcast donde estás haciendo una entrevista, serían diferentes speakers interactuando para que la herramienta pueda definir cómo va a ser la transcripción. En este caso es solamente una persona, pero aquí tienes la opción de ir aumentando. Hasta que consigas el número que es. Luego, el idioma, en este caso sería español. Y le vamos a dar clic en transcribir. Y observa lo que sucede. Se abre una nueva ventana donde dice que está cargando el porcentaje del audio que estamos queriendo transcribir. Lo está leyendo. En este caso, es ese proceso que va leyendo el audio. Y empieza la carga para que podamos visualizar qué es lo que está sucediendo. Y mira, ya lo hizo rápidamente. Claro que esto era un audio corto, pero mira, dice, estoy compartiendo. Voy a grabar este pedazo del audio. Estoy compartiendo este audio para que hagamos un ejemplo con la herramienta por Casey. Aquí hay un error porque es podcasting. No lo escuchó bien. Entonces aquí es muy importante la vocalización para que nos transcriba bien. Sin embargo, aquí lo podemos corregir. Pero mira que dice de tal forma que podamos hacer una transcripción directamente desde la herramienta. Está bien. Pone la puntuación. Así que espero que le sirve. Vamos a mirar cómo queda esta prueba para terminarlo. Vamos a dar clic aquí. Aquí también se equivocó, pero eso también lo podemos ir corrigiendo directamente. En esta opción del teléfono debe colgar y nos dice que si queremos permanecer aquí o si vamos a abandonar el estudio, le decimos dejar. Me parece que es una transcripción muy bien hecha. Aunque es corta, pues es coherente. Solamente hay un par de errores que se corrigen muy fácil. Pero la herramienta permite hacer esta corrección. Una vez tengamos esto listo, le vamos a dar clic en exportar la transcripción. Aquí y mira que dice exportar a documento de texto, es decir, a un archivo de Microsoft Word, por ejemplo. O está también la opción para exportar. ¿Cuál sería la otra opción? La otra opción sería cargar un audio. Vamos a ir aquí a la parte de atrás. Y vamos a hacer lo de cargar un audio. Vamos aquí a la opción de crear. Vamos a Project. Y nos dice aquí la opción de importar audio. Mira, aquí está. Le damos clic a este botón y podemos arrastrar y soltar o podemos elegir el archivo. En este caso podemos elegir cualquiera de estos. Vamos a mirar este, por ejemplo, que tengo aquí. Le vamos a dar clic en abrir. Y nos va a importar aquí y nos queda la pista de audio. Y hoy hacemos exactamente el mismo procedimiento. Le vamos a dar clic en transcribir. Clic derecho, transcribir. Número de speakers 1. Aquí sería el idioma, sería español. Transcribir. Y empieza aquí el proceso de transcripción, tal cual como sucedió con el audio anterior. Solamente que este lo importamos, porque muy seguramente vas a tener un audio listo ya para poderlo transcribir. Pero están las dos opciones. Hacer el audio directamente en esta herramienta y también importar los audios. Entonces esperamos. Eso se demora unos cuantos segundos. Y mira que ya está aquí nuestra transcripción. Salud para todos. Aquí decía, era saludo para todos. Bienvenidas aquí a un nuevo video total. Aquí, bueno, es importante la vocalización. Me leyó como si fuera un video total, pero es un video tutorial. Estoy muy feliz porque voy a retomar la publicación de todo mi contenido en el canal de YouTube. La verdad es que me siento muy ilusionado por volver un año largo después de no publicar un solo video. Incluso de no responder comentarios, etcétera. Ahí aparece, pero mirando lo que es la transcripción es coherente. Solamente habría que hacerle algunos ajustes, pero ya ha quedado completamente lista. Bien. Esta es la forma de poder hacer transcripciones. Si te vas aquí ya a la opción de proyectos, vas a tener todos tus proyectos listos y vas a poder elegir en cuál trabajar si requieres hacer la transcripción. Muy importante saber que desde este botón, si le das clic acá en estos tres puntos, aparece la opción de editar, duplicar, compartir o eliminar el proyecto para siempre. Espero que te sirva y cualquier duda estoy en los comentarios. Nos vemos en un siguiente video. Chao. Chao.